Lamentablemente la industria textil, como toda la pequeña y mediana industria argentina, está prácticamente con piloto automático. Estamos tratando de guardar lo que nos queda, trabajando mucho con los compañeros delegados. En ese mismo contexto tenemos arreglos de ruptura de contrato. En el caso Alter se está pretendiendo que 15 trabajadores arribaran a un acuerdo de despido con la patronal, hace un par de meses, y bueno, ya a esta altura ya son 6 los compañeros que resolvieron este contrato de común acuerdo. No es una buena noticia para nosotros, en cualquier circunstancia, la extinción del contrato en el contexto que estamos viviendo es traumática, porque no hay posibilidad de reinteracción laboral en este marco general de política de industricidio que hay en nuestra querida Argentina, ¿no? Así que estamos con el corazón en la boca, trabajando con los compañeros delegados y haciéndonos el aguante, porque tenemos un horizonte que es diciembre, cuando asuman las nuevas autoridades a nivel nacional. Me decías que hay 6 personas que tuvieron que, bueno, buscar la manera de resolver el fin de sus contratos, ¿con qué firma del parque industrial? Alter, Alter Sociedad Anónima. Es una sintética que es una de las fábricas que mejor remuneración tienen los trabajadores, eso es muy triste, muy triste porque la que mejor paga del parque industrial tiene más de 40 años, tiene más de 50 trabajadores, y bueno, venía a los ponchazos en los pagos, hoy mismo todavía no cobramos la quincena, tenemos deuda de aguinaldo, o sea, un panorama bastante, bastante tétrico, digamos, en todo lo que es textil, ¿no?